Ahí donde está no para de adorar Cuantos jóvenes acá luchan y dicen Hermano yo intento dejar el pecado Hermano yo intento dejar esos malos hábitos Hermano yo no puedo Ahí donde está levante su manita Es que cada alabanza hermano es un clamor Es una expresión Ahora dígale a él esto Que no sigan a mi alma los plazos Fuerte de este mundo No quiero Como lo decimos a papá Solo el querer Lo que tú solo quieres Muerte Solo confiar en ti es mi deseo Vamos a lavar al Señor Use sus manos Vamos Vamos a cantar y a decir Tú yo soy Mi Señor Tú ya es mi vida Mi carne es débil Pero sé que eres fuerte Grite Ayúdame Señor llevando así Mi mano de la tuya hasta la muerte ¿Cómo le decimos a él? Que no sigan a mi alma los placeres Que no sigan a mi alma los placeres Solo el querer Solo el querer Lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Vamos Vamos si quiere llorar Llore todo lo que tenga que llorar Si quiere danzar Comience a danzar Si su alma desea gritar Grite todo lo que quiera gritar Oiga Que no sigan a mi alma los placeres De este mundo engañador De este mundo engañador No quiero nada Amiga Ayúdame Señor quiero ser bueno Que huya de mí la sombra del pecado Otra vez Ayúdame Señor quiero ser bueno Que huya de mí la sombra del pecado Limpia un señor Limpia un señor de mi corazón De mis maldades Todo el dolor de mis iniquidades Diga otra vez Ayúdame Ayúdame Señor quiero ser bueno Solo confiar en ti es bueno Mi deseo Ayúdame Señor quiero ser bueno Y huya de mí la sombra del pecado Gracias Señor Gracias Rey Gracias Hermoso Gracias 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 Nosotros Sabemos Señor Hoy día prometimos acercarte a ti ¿Dónde está cierre sus ojos?